para hacerse parte del programa y que aquí quédense a dar rebane, porque aquí nos la pasamos bien a gusto, a poco no, que los demás les mientan. Y bueno, a veces hay que dar información triste como con la que vamos a empezar. Y es que desgraciadamente falleció el primer actor, David Ostrowski, se acaba de dar esta información hace unos momentos a sus 66 años de edad. Mire, muy raro, porque él estaba haciendo hace no mucho esta telenovela de vencer la ausencia, ¿no? Esa telenovela de Televisa y de repente ya no pudo ir a las grabaciones por temas de salud. Un amigo de él estaba diciendo, no especifica si fue cáncer, pero él estaba recibiendo quimioterapias e inmunoterapias. O sea que sí traía por ahí una situación. Pero otras fuentes por ahí dicen que sí tenía un tumor en el brazo, que de hecho ya le habían aputado en abril el brazo, que se había sometido a una operación en abril para amputarle desde el hombro. ¿Por qué? Porque no querían que el cáncer se le fuera, el tumor se le fuera o el cáncer a propagar en el resto del cuerpo y por eso lo tuvieron que amputar el brazo. Una situación bien complicada, bien difícil. Un actor que hizo alrededor, miren, yo ahorita yo conté 49 telenovelas. La Antorcha Encendida, El Vuelo del Águila, Confidente de Secundaria, hizo Rosa Salvaje, hizo bastantes telenovelas. El señor David Ostrowski, la verdad, es Ostrowski, David. Rubén, no, Ostrowski. Es Ostrowski. Ahí está mal escrito, por favor. Y recordarlo como lo que fue un actor impecable, un galanazo. Oigan, un galanazo tenía a su esposa, tenía a sus hijos, un hombre que trabajó siempre muy bien. Y acuérdense que el último proyecto como muy viral que se hizo, muy importante fue el de La Casa de las Flores, en donde él fue la pareja de la señora Verónica Castro. Él fue la pareja de la señora Verónica Castro, estuvo en todas las temporadas. Y bueno, un hombre que trabajó muchísimo y que desgraciadamente, pues ya descansa en casa. Esto lo dio a conocer la ANDI. Mira, vamos, por favor, al comunicado que subió la Asociación Nacional de Intérpretes, que dice, La ANDI México comunica el sensible fallecimiento del socio-intérprete David Ostrowski, recordado por su actuaciones en grandes telenovelas como El Vuelo del Águila y La Antorcha Encendida, y su último trabajo fue vencer la ausencia. El último trabajo fue vencer la ausencia, pero no terminó por el tema de salud. Y así, el más importante, el más trascendental, fue La Casa de las Flores, que fue para Netflix. Entonces, bueno, pues ahorita, híjole, ojalá ahí no se cumpla esto de la regla de tres, porque acuérdense que dice que cuando se va uno, se van tres. Y ojalá en esta ocasión, pues no vaya a ocurrir, porque la verdad sí nos daría mucha tristeza que se fueran más actores. Pero bueno, descansa en paz el gran, gran actor David Ostrowski, que desgraciadamente, pues ya deja de existir, y su salud se vio mermada de tiempo para acá. Híjole. Gracias a todos los que se están conectando. Muchísimas gracias, querido público. Y vamos a seguir con más información, y vamos a dar un giro a todo lo que es este tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!